En las instalaciones del gimnasio auditorio del CERC se llevó a cabo la inauguración de la edición 25 de los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica, siendo el profesor Crisó Jono Sánchez Lara el encargado de dar las palabras de bienvenida. Niños y niñas, señoritas y jóvenes de los diferentes planteles educativos, bienvenidos en una de esta. Saludar también de la misma manera a los compañeros maestros que hacen posible que estas jornadas deportivas y en su momento, ¿por qué no culturales se lleven a cabo? Por la preocupación y el compromiso que tienen como herederos profesionales de la educación. La participación de todos y cada uno de ustedes, niños y jóvenes, niñas y señoritas, bienvenidas a este evento, que no tengo la menor duda, independientemente de que servirá para llevar a cabo el encuentro entre las diferentes disciplinas, servirá para cruzar protecciones, lazos de amistad entre todos y cada uno de ustedes. Posteriormente, Sánchez Lara fue el encargado de dar por inaugurada este diciembre de 2023-2024. Para decirles y a nombre de los licenciados, José Ricardo Gallardo Cagona, gobernador constitucional del Estado de San Diego Tocín, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y del Sistema Educativo Estatal Regular, hoy, martes 7 de noviembre del año 2023, y siendo las 11 horas con 25 minutos, me es muy rato declarar formalmente inaugurados los 25os Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica del Siglo Escolar de 2023, con 10 horas con 25 minutos. Algunos de los deportes que verán acción serán handball, voleibol, badminton, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol y ajedrez. Las actividades se desarrollarán del sábado 11 de noviembre al 9 de diciembre en la capital potosina, para posteriormente dar paso a la actividad en el interior del Estado. Para finalizar, se llevó a cabo una exhibición de atletismo tanto varonil como femenil, para finalmente premiar a los tres primeros lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!